Konnichiwa, bienvenidos otra vez a Better Reviews. Mi nombre es Verónica y espero que estés pasando un día genial. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un videíto que ya había estado planeando hacer, pero solo no encontraba como que el tiempo o el momento, pero pues ya, ya es hora de que lo traiga para ustedes. Le he estado dando una revisada a las autoras mexicanas que he estado leyendo últimamente y la verdad es que son bastantitas, por lo cual yo creo que estos videos los voy a dividir en parte 1, parte 2, parte 3 para que, pues bueno, tú también puedas ver si alguna de estas lecturas, libros, autoras te llaman la atención y lo puedas sumar a tu lista de lecturas. El día de hoy traigo para ti unas lecturas que ya he leído y que fueron de mis favoritas. ¿Por qué te lo digo? Porque pues también he leído otras mujeres escritoras mexicanas, pero me gustaron los libros, más no se convirtieron en mis favoritos. Digo, no por el hecho de que sean mujeres mexicanas estás obligada a que sean tus lecturas favoritas, pero sí, este, siento que es compromiso de nosotros las mujeres al menos darle la oportunidad al talento femenino. Y pues bueno, me gustaría comenzar con mi favorito. La verdad es que este libro tiene citas muy bonitas, frases que incluso me quedé, o sea, escribí. Tengo una libretita que es como de tipo Jane Austen. En esta libretita guardo citas, palabras y frases que me gustan mucho y que pues nada, me movieron el corazón o algo y las escribí y las guardé para siempre. O bueno, pues para mí, pues no, no sé, o sea, las escribo y de repente regreso a ellas y me acuerdo de cosas lindas. El primer libro que me gustaría enseñarte es La Casa de los Secretos, de la escritora María de Lourdes Victoria. La verdad es que cuando estuve buscando acerca de ella, llegué a su Facebook. La verdad es que ella convive bastante con sus fans o con las personas, este, por ejemplo, ella postea algo en Facebook y si tú le comentas algo, te contesta. Y te contesta muy lindo, muy padre. Me gusta porque está ambientada en dos etapas muy importantes de México, que es la revolución y la intervención estadounidense. Y está también ambientada en Oaxaca, entonces podemos ver bastante tradiciones oaxaqueñas, tanto platillos como fiestas, la cultura como tal en Oaxaca. Entonces, la verdad me gustó mucho, me pareció bastante interesante, pero su escritura, su redacción, la manera en que plasma a los personajes es maravilloso. En serio que yo, cuando lo compré o cuando lo adquirí, no pensé cuánto es lo que me iba a gustar, pero se ha convertido en una de mis escrituras favoritas. Entonces, lamentablemente no tiene tantas novelas, este, pero pues espero que próximamente saque nuevo material para nosotros. Y pues María de Lourdes, te digo que ella nació en Veracruz, pero vive en Seattle, este, y esta es su, es su libro más popular. Y pues nada, en sí la trama es que es de una chica que se llama Patricia, que vive como en una hacienda en Oaxaca, y su familia oculta un secreto, y ella poco a poco pues lo va a ir, se va a ir entrando de muchas cosas. Y sí tiene, tiene giros bastante inesperados, eso fue lo que me gustó bastante, y uno de los personajes de, o sea, nunca hubiera pensado que este personaje tuviera tanto peso en la historia, y que fuera tan importante. Entonces ya cuando, bueno, si algún día lo lees vas a saber de qué estoy hablando. Yo en su momento le di cinco estrellas, y definitivamente es uno de los libros, uno de los libros que más me ha gustado en toda mi experiencia de lectora. Te lo recomiendo bastante. El segundo, y sí, sí lo estoy acomodando por orden de que tanto me gustaron, es A cara de liebre, de Liliana Bloom. Liliana Bloom nació en Durango. Ella es narradora, docente, investigadora. Su libro más popular no es este, se llama Monstruo Pentápodo, y no lo he leído todavía, todavía no estoy lista para leerlo, porque toca temas muy fuertes. Y creo que, digo, definitivamente lo voy a leer, porque me enamoré de La pluma de Liliana, y yo la sigo en Goodreads. La verdad es que tiene lecturas muy interesantes, o sea, es decir, lo que ella lee, lo que ella consume, generalmente, pues le doy click a lo que ella está leyendo, bien stalker, pero bueno. Y muchos de los libros que ella consume, también los agrego a mi lista de lecturas pendientes. Entonces, pues también saco mucha inspiración de ella. Aquí vas a encontrar acerca de acoso, relaciones destructivas, bullying, venganza, feminismo, cuestiones de machismo también. Y trae una propuesta interesante, porque mucho de lo que trata este libro es cómo nosotros a veces reducimos a los demás por sus defectos. Es decir, oye, por ejemplo, el chaparrito, o el que tiene el ojo raro, o así, los vamos así como poniendo una etiqueta, pero pues nunca sabemos lo que está detrás, lo que lleva esta persona por algún tipo de acoso que esté sufriendo, por este defecto o virtud que tiene, o la diferencia que tiene con las demás personas. Y pues aquí nos la plasma muy bien Liliana. La verdad es que lo supo redactar bastante bien. Yo me sentí como en la piel de una de las protagonistas, porque son dos historias. Una es de Irlanda, ella tiene labio leporino y es maestra. Y la otra es de Tamara, que ella es una artista plástica, pero trabaja como depiladora en un spa. No sé, siento que plasma muy bien todos estos temas de los que te acabo de comentar. Y aparte, escribe de una manera maravillosa, sorprendente. Y también hay un tercer personaje, que es un hombre, es cantante de una banda de rock. Y de repente las tres historias se ven entrelazadas. La verdad, cuando lo adquirí, tampoco, no sé por qué, pero tampoco esperaba mucho, o más bien no esperaba que también se convirtiera en una de mis autoras favoritas. Y junto a María de Lourdes Victoria, yo creo que son mis dos escritoras mexicanas favoritas. Hasta ahora. Y bueno, el tercero, este libro hizo muchas cosas conmigo, me destrozó, la verdad. Es que, digo, pero bien, o sea, de repente libros que te sacuden y te sacan ahí de tu zona de confort y te dicen, a ver, órale, ponte a leer cosas que no nada más estés acostumbrado, o que sea lo típico que está en tu lista de deseos. Entonces, de repente es bueno, también habla de, pues bueno, habla de la desigualdad social, habla de la maternidad, de que no siempre es tan maravillosa como te la pintan, también es dolorosa. A veces es impuesta socialmente, en otras ocasiones es deseada, pero pues no siempre resulta ser como tú querías. Y pues bueno, tienes que lidiar con comentarios, situaciones, definitivamente, sí, te cambia la vida ser madre, pero aquí plasma muy bien ese tema de distintas versiones, de una madre que lo desea, de otro que tal vez fue impuesto, pero pues es tu hijo o hija y lo amas, aún y cuando haya sido por alguna razón inesperada, pero decidiste tenerlo, lo plasma bastante bien. Hay dos narradoras que son sus historias, si mal no recuerdo, no aparece el nombre de estas personas, solamente los que conviven con ellos, y es de una madre que pierde a un hijo y de otra madre que eventualmente también pierde algo, para no spoilearte. Y pues nada, vemos temas de soledad, de culpa, de amor, de lo que te decía, desigualdad social, un poquito de violencia familiar, pero lo más importante es la manera desgarradora de cómo lo narra y cómo te llega hasta los huesos, las palabras y lo que te quiere hacer sentir, los personajes definitivamente llegan hasta ti. Entonces es mágica, mágica la pluma de Brenda Navarro. Esta es su primer novela, si mal no recuerdo, y también es la, pues obviamente la más conocida. Y pues nada, esperando a que pueda sacar más, más novelas o ensayos o lo que sea, para poder seguir disfrutando de su pluma, porque es divina, maravillosa, en serio. Este, ahorita no lo mencioné, pero también yo creo que es una de mis escrituras mexicanas favoritas, definitivamente, este, súper pluma de Brenda Navarro. Te lo recomiendo mucho. Otro libro que te recomiendo es Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta. Ella es hija de Ángeles Mastreta, quien escribió Arráncame la vida, que también fue llevada al cine. Por cierto, les recomiendo esa película. Y el libro también. El libro, por ahí lo tengo, es una edición, este, de la portada de la película. Yo quería la otra edición, donde están como que bailando, pero, pues bueno, esa es la que conseguí. Y, pues bueno, todos los días son nuestros, de Catalina. Trata de María y de Emilio, que son pareja, pudieran parecer como la pareja perfecta, pero un día tienen una discusión de algo muy tonto. Y, pues Emilio decide tomar sus cosas, hacer sus maletas y marcharse, y dejar, pues a María. Entonces, esto trata de, pues una persona que ya estaba acostumbrada, o ya tenía una rutina, este, con una persona, con su pareja, y qué pasa después de esto. Es mucho de lo que te habla, este, todos los días son nuestros. ¿Qué sucede contigo después de una relación de tanto tiempo? Y que ya, todo, eh, si querías hacer algo, pensabas ya en la otra persona, si querías tomar una decisión, si querías hacer algo, y de repente, de un día para otro, ya no lo es. Entonces, María empieza con este tema de, oh por Dios, y ahora qué hago, este, y tiene que encontrarse a sí misma, pero, siendo más independiente, sin estar, solamente pensando en dos, solamente ahora piensa en, en ella misma. Eh, y pues obviamente va, va a tener dificultades, ¿no? Porque, pues ella sigue teniendo un amor hacia él, y todo fue muy repentino, no fue como, como si hubiera un cierre, o, o que hayan terminado su relación, eh, en un acuerdo o algo por el estilo, que la mayoría no terminan así, pero bueno, este, de eso se trata, ella y su vida, y, y también va descubriendo qué va haciendo Emiliano, una vez que ellos, pues, se separaron. O más bien que, Emiliano se marchó. Catalina es guionista, de cine, y directora de cine, la verdad no he visto, ninguna de sus películas, pero, se la debo, o sea, lo voy a hacer, porque me gustó bastante su manera de escribir, en el libro vas a encontrar frases y citas, súper padres, lindas, que, que, te van a sacudir, y te van a gustar mucho, porque se trata de, 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 de ser independiente, o sea, no, no es como que necesites, a tu media naranja, como para que te complemente, y de eso se trata mucho, del viaje que va a tener María, en, en esta novela, y pues nada, yo creo que heredó, este, de su madre, todos estos dotes, por, tener una buena pluma, eh, la construcción de los personajes, los diálogos, te digo, las citas, las frases, están muy bien, eh, redactadas, y me sorprendió, no sé, pensé, pensé que iba a ser un libro lleno de clichés, al momento de leer la sinopsis, la verdad es que, me fui de bruces, me lo leí, yo creo que en dos días, y anoté bastantes cosas, bueno, lo hice en la Kindle, entonces pues lo subrayé, pero pues aquí las tengo, para cuando quiera regresar a ellas, y pues bueno, es la primera novela de, de Catalina, y esperemos que siga sacando mucho más historias, para poder disfrutar de ellas, el próximo libro, pues es muy conocido, no te voy a hablar mucho, de él, porque de plano yo creo que, muchos ya lo han leído, que me gusta que la escritora es regia, o sea, es de Monterrey, yo soy de Monterrey, eh, se llama Sofía Segovia, y este libro está lleno de cosas maravillosas, hermosas, divinas, este, hubo momentos en que se me hizo como, un poquito extenso, no sé por qué, eh, pero sí me acuerdo que lo disfruté, bastante, eh, el desenlace, yo me acuerdo que estaba lloro y lloro, inclusive, bueno, hay un momento en donde hay una pelea, eh, y esa como que de la emoción también empecé a llorar, eh, digo, es que yo, digo, soy, eh, soy muy emocional, o sea, si, si algo, eh, me gusta mucho y me empiezo como que emocionar, y tengo demasiados sentimientos encontrados, o sea, empiezo a llorar, y para mí está bien, si es una manera de demostrarlo, pues, no pasa nada, déjate llevar. Te lo recomiendo mucho, no te hablo mucho de él, porque pues, creo que ya mucha gente lo leyó, este, y pues nada, orgullo regio, Sofía Segovia, tiene otro libro que se llama Peregrinos, que lo tengo por aquí, este, que es de la Segunda Guerra Mundial, lo comencé a leer, pero como que me dio un bloqueo lector, no sé por qué, pero pues bueno, ahí lo tengo en mis libros pendientes, este, y pues bueno, estos fueron los libros que traje el día de hoy para ti, eh, estas escritoras, te decía, ah, son de mis favoritas definitivamente, voy a hacer más partes de, de este título, o sea, de escritoras mexicanas favoritas, porque son muchos los libros que he leído, y los que tengo pendientes de leer, entonces poco a poco, pues iré actualizando, eh, estos videos, vas acerca de escritoras mujeres mexicanas, pues nada, te agradezco que hayas llegado hasta el final, te invito a que veas mi Instagram, ahí la verdad es que estoy un poquito más activa, subo fotos, te digo, de mi librero, fotos mías, este, mucho más reseñas, y pues ahí también a veces aviso cuando tengo un nuevo video, eh, te dejo como quiera el link aquí abajito, también de la página de anime, en donde la verdad es que la mayoría de las veces subimos memes, pero pues te la pasas bien, en caso de que te guste el anime, y pues nada, me ayudaría mucho a que le dieras like a este video, dejes algún comentario de cuáles, me gustaría saber cuál es tu escritora mexicana favorita, y cuál es el libro que te gustó de ella, este, tal vez yo pueda ahí conocer lecturas nuevas, quién sabe, también me ayudaría mucho que le dieras a suscribir, si puedes, si tienes la oportunidad de compartir en tus redes sociales, para pues yo poder seguir subiendo contenido para ustedes, y pues nada, te mando un beso, un abrazo, cuídate mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.